Chicos y chicas, sean todos super bienvenidos a este juego de horror que aquí no tengo y lo acabo de descargar y no sé por qué aplausos, ¿será porque estoy asustado, cracks? ¿Será porque estoy asustado con estos sonidos, men? ¿Qué onda, men? ¡Lo tengo muy alto los sonidos! Y un día me voy a morir y no del susto, sino que me exploten los oídos, men. Bueno, este juego es de móvil, chicos, y se llama Scary Child y al parecer es el nieto de Slendrina o el hijo o el nieto de Scary Teacher, más bien. Porque es un juego de los creadores de Scary Teacher, ya lo saben, la profesora del mal. Creo que este niño es el hijo de la profesora del mal, así que vamos a darle a play para que ustedes vean con el nivel número uno. Vamos a empezar. Atentos. Llegó un asesino serial y ha matado a alguien y se llevó a un muñeco y ahí está el muñeco, lo pueden ver. El muñeco también estaba ahí. ¡Ah, ya lo entendí! Al parecer, el asesino murió y quedó atrapado en el muñeco. Ahí está, chicos. Nada que ver con que era el hijo de la profesora del mal, pues no. Era un asesino serial que quedó atrapado en el cuerpo de un muñeco. Y bueno, dice que tenemos que entrar a la casa del Scary Child. Y antes de entrar, nosotros tenemos que encontrar un crowbar y un ladder, que no sé qué significa un ladder. Pero tú deja tu like, amigo, mínimo 15 mil likes. Vámonos con los likes, bros, para seguir jugando estos juegos de móviles de Scary Teacher, Scary Neighbor, Scary Child, lo que sea, bro. Pero bueno, con este botón avanzamos. Perfecto, chicos. Vamos a darle, amigos. Yo hace mucho tiempo jugué a este juego. Pero no sé en qué habrá cambiado algo así, ni idea. Vamos a ver si va todo bien o si va todo mal, chicos. Nosotros vamos a analizar este juego. Si es que a lo mejor lo actualizaron o quizás ni siquiera lo han actualizado. ¿Qué es eso que suena, chicos? Ya me estoy asustando demasiado, bro. Completamos el nivel. Bueno, bueno, bueno. Super nivel 1 completado. Vamos a por el siguiente nivel. La puerta principal está cerrada. Y nosotros necesitamos encontrar el password secreto para desbloquear la puerta. Tenemos que intentar buscar la password para poder entrar, amigos. Y bueno, ¿dónde está la password? Miren, está... Ahí dice que está bloqueada la puerta, pero hay un número 12. ¿Esa es la clave? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Es en serio, men! Pero es que ¿quién deja la clave al lado de la clave? O sea, ¿quién deja el código al lado de un...? O sea, es que al parecer era un poco menso el niño o el muñeco o el asesino sería el... Pero entramos a la casa. Perfecto. Y miren, ¿por qué aparece la profesora del mar ahí? ¡Profesora! No, me está observando la profesora. Me siento observado, men. Me siento observado. Siguiente nivel. Dice que hay una master key en la casa. Esta nos sirve para abrir las puertas. Así que tú necesitas encontrar esta master key. Es una master key que nos va a ayudar a abrir todas las puertas. Tú tienes un indicador de fantasmas. Esto significa que el niño está cerca. Cuando está al otro lado es porque el niño está cerca. Y si está al otro, porque está lejos. Perfecto. Vamos a intentar encontrar entonces la master key. ¿Dónde estará la master key? Eso no lo sabe el Diego. Usa esto para encontrar más rápido las cosas. Ah, ok. Tenemos que seleccionar esto en el inventario. Ah, ok. Ahí estaba, chicos, la llave. Tenemos la llave del mal. Perfecto. Completamos los niveles, men. Qué pro que soy, chicos. Ahora dice que tenemos que entrar al garage y conseguir un distractor. Bueno, no sé qué tenemos que hacer, pero tenemos que ir al garage. Perfecto. Sí me acuerdo más o menos de esto, pero no estoy seguro si saqué realmente el final. Cuidado, eh. Ahí no, ahí está el niño del mal. Ahí estaba el niño del mal. Abrimos esto. Ah, no, no. Esta es la salida. Esta es la salida de la casa. ¿Qué estoy haciendo, bro? ¿Dónde está el garage? Vamos a ver, amigos. Creo que... Ah, miren. ¿Qué es esto? Esto yo no lo había visto, ¿sí? Al parecer no, brodies. Es como una zona de invocaciones y así. ¿What? Hay una tumba acá abajo, locos. Esto no sé si lo habré visto. Creo que este juego no me lo pasé, pero ahora vamos a tener que sacar el final, bros. Cuidado. Ay, no. Ay, no. Ay. Creo que viene... ¡Ah! ¡Viene el niño del mal! Ahí viene el loco. No, no, no. ¡Corre muy rápido! ¡No! ¡Ah! ¡Me atrapó, brody! Es un fantasma, men. Bueno, voy a abrir esta puerta entonces, bro. No, esta no se puede abrir. Pero... Ah, con la crowbar. Necesitamos la crowbar. ¿Pero para qué es la crowbar? Ah, ok. Para abrir esta puerta... ¡Oh, men! Ahí estaba, loco. Y ahora sí tenemos que tomar el... No sé qué es esto. ¿Para qué es esto, loco? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Le tengo que hacer alguna broma al niño o qué? Bueno, nivel completado. Es que igual todavía no sé qué... Claro, o sea... ¿Cuál es el tema? Hacerle bromas al niño. Tal como en Scary Teacher. O escapar del niño y llevárselo. O no sé. ¿Tú encontraste el spell? Ok. Ponlo en un libro. A ver, no sé. No estoy muy seguro, pero... Tengo, creo que... La master key que me puede servir para todo. Pero no puedo abrir esto. No se puede decir... Encuentra y abre la crowbar en el living. Ok. La crowbar. ¿Qué es eso? Tenemos que ir al living. Miren, aquí encontré la... Creo que esta es la cocina, ¿no? Tenemos que ir a la cena, pero del living. Del living room. Cuidado que viene el niño. Cuidado que viene el niño. Se puede abrir esta puerta y se puede. ¿Será por acá, compitas? No, sí. Ahí es. Aquí algo tengo que hacer, pero... Ah, ¿será por acá abajo? No sé qué encontrar un libro. Según tengo que encontrar un libro... Pero parece que aquí no está. Ahí viene el niño. No, si viene, pues me come, loco. Ahí está. Mirenme en su carita. Niño, no vengas aquí, por favor. Vete. No, ahí sí viene. Perfecto. ¡Bravo! ¡Bravo, amigos! Me ha comido otra vez el niño del mal. Miren, amigos. Acabo de comenzar. Y era tan sencillo como entrar por aquí y abrir el alacena de por acá. Miren, está abierta la ventana y todo. Hay que abrir esto, ¿no? Espérate, ¿cómo es? Ah, ok. Aquí tengo que pinchar el botón de acá. Y tomamos el libro del mal. Y se cerró la puerta sola. ¿Vieron? Se cerró la puerta sola, pero ya tenemos el libro. Ahora tenemos que dejar... Dejar esto. No, está cerrado aquí. Ah, creo que es por acá. Ay, no. Ay, no. Dime el completado, sí. Pero me indicaba que tenía que usar otra cosa. No sé qué cosa, pero me lo pasé. Bueno, gané. He ganado. Dice, Skari Child obtiene la Crankity. De la... Bueno, creo que tiene hambre y tú necesitas, creo que, encontrar las cajas de comida y arruinarle la comida, al parecer. ¿Temos que robarle la comida? Toma dos cajas de comida. Creo que el niño necesita comida. Según dice que tiene comida. O sea, que necesita comida. Alerta. Voy a cerrar esta puerta. Cierro la puerta porque el niño está ahí. Espero que no entre. Si entra, estamos fallecidos. Es aquí, ¿no? Perfecto. Ahí están las cajas. Ok. Tomamos las cajas, entonces. Tenemos una caja. Pero falta otra. Tengo que encontrar la otra caja. Ay, no. ¿Dónde está la otra caja ahora? Está muy cerca el niño. Ay, no. Cierra la puerta, Dego. Cierra la puerta. ¡No! ¡No! Ay, no. No puede ser nada. Tenía una caja, chicos. No. Corre, Dego. Vámonos de aquí. ¡No! ¡Me atrapa! ¡Me atrapa! ¿Qué? Pero es que no sé qué onda. Como que a veces se me va la pantalla. A ver, es que esto parece fácil. Pero no está tan fácil porque necesito las cajas. Pero cuando... Si el niño te ve, o sea, estás perdido. O sea, de principio. Si el niño te ve, ya valiste verdolaga. Entonces, eso es lo complicado. Vamos a ver, chicos. Al fin, después de dos horas, tengo la siguiente caja. Y dice que ponga el botón para esconderme. Ah, ok. Ah, perfecto. Ya. ¿Me puedo esconder, entonces? Entonces, tomamos las cajas. Les juro que tardé años y tuve que incluso pagar por una vida más porque es que no me dejaba de otra forma. Me mataban y me mataban y me mataban. Pero ahora sí me escondí. Y el niño no encuentra su comida. Y parece que sí. Se va a morir de hambre. Y yo no me voy a morir de susto porque soy un crack, boludos. Voy a sobrevivir. ¡Ganamos! Creo que sí, chicos. A ver. ¿No tenemos que salir de acá? ¿Y ahora qué? ¡Hemos ganado, chicos! Ya sabemos cómo escondernos y cómo encontrar cosas. Pues, perfecto. Vamos a darle al siguiente nivel. Dice, el pequeño niño está poseído por un demonio. ¿Qué? Un demonio asesino. Tú tienes que pelear contra él para liberar su cuerpo. ¿Qué dices? Tenemos que ir al bedroom y desbloquear. Ok, ir al baño. Algo así. No sé dónde, pero bueno. Creo que es por acá, ¿no? ¡Ahí está en el baño! Ok. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues que el niño se está lavando los dientes. Ve al baño. Y cierra la puerta del baño, ¿ok? ¡Encuentra el arma! ¿Cómo que encuentra el arma? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué es eso, men? Dice, encuentra el arma del fantasma. ¿Tenemos que pelear contra él? ¿Cuál arma del fantasma, loco? Es que me cerró la puerta. Me cerró la puerta. Tengo que encontrar algún tipo de arma. ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué? Me atrapó. Me atrapó y he fallecido, chicos. No puede ser. Aquí está el arma. Es esta arma. Perfecto, la tomamos. Aquí la tengo, chicos. Ya estuve. ¿Y ahora qué? Tengo que pelear contra el monstruo. ¡Vamos a pelear contra él! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Lo he derrotado! ¡Ya ha salido el fantasmita! Él era el demonio que tenía dentro el niño. Y ahí desapareció. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso, loco? ¡Le hemos sacado el demonio al niño del mal, copitas! No puede ser. Vamos a ver en qué nivel quedamos, chicos. Miren. Ese es el espantoso niño del mal. Y, por ejemplo, si le damos a Play, ya vamos por el nivel número 8, chicos. Quiero que dejen mucho apoyo y muchos likes para que en el próximo video saquemos el final definitivo de el niño del mal. ¡Scar y Child! ¿Tienen que dejar ese apoyo, cracks? Y recuerden también seguirme en todas mis redes sociales que están aquí en la descripción. Síganme en mi página de Facebook que estamos haciendo streamings diarios todos los días. Ahora mismo estamos en vivo y en directo, yo creo. Así que, chicos, pásense por ahí abajito y nos vemos en el próximo video.